El gobierno español y mauritano se comprometieron este lunes a reforzar su cooperación en materia de seguridad para evitar la reapertura del frente sur migratorio desde las costas del Atlántico, después del último repunte en las salidas de pateras desde las costas del Mediterráneo Occidental. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior Español. La situación de los flujos migratorios y su importancia determina que todas las rutas que fueron en el pasado, alguna de las utilizadas para la inmigración ilegal, pues haya que tomar medidas o estar alertas en ese sentido, pero no hay ningún riesgo actual en ese sentido en relación a la ruta atlántica, por así decirlo, que sería la de Mauritania. Las costas del Atlántico y concretamente las mauritanas del Noa Dibú se consideran como el Frente Sur de España y en la década anterior fueron una de las principales rutas de salida de cayucos, transportando emigrantes irregulares hacia las Islas Canarias. Grande Marlaska defendió la excelente colaboración entre ambos países que, según explicó, puede ser un ejemplo de control de los flujos migratorios en el marco de la Unión Europea. El ministro español se comprometió ante su homólogo a que intermediará ante la Unión Europea para que la cooperación con el país magrebí se incremente en los términos que sean necesarios y para que se reconozcan los esfuerzos del país en materia de lucha contra la inmigración irregular. Por su parte, el ministro de Interior mauritano, Ahmedou Uld Abdallah, subrayó que las relaciones de cooperación entre ambos países se han reforzado en los últimos 12 años y se ha consolidado tras la firma de un convenio de cooperación en materia de seguridad en mayo de 2015.